Estamos finalizando el mes de septiembre y hemos enarbolado nuestro tricolor patrio con civismo de este Ecuador megadiverso y hospitalario. Aquí empezamos Alfaro TV y nos aprestamos a recibir a nuestros estudiantes el 15 de octubre. El secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la ULEAM, Juan Carlos Mero, es nuestro perfil de esta semana. La ULEAM inició el proceso de matriculación ordinaria. En nuestro segmento de entrevista nos acompaña la ingeniera María Belén Muñoz, directora del Departamento de Cultura de la ULEAM. Docentes de la ULEAM se alistan para intervenir en Juegos Nacionales Universitarios. Esta semana conoceremos el perfil del secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la ULEAM, Juan Carlos Mero. Él nos habla de los logros de su periodo en beneficio de la clase obrera de la ULEAM. La vida es como una larga educación universitaria. Todos los días se aprende algo nuevo. Nadie está exento de ello y Juan Carlos Mero lo conoce muy bien. Bueno, aquí en la universidad ingresé en el 2009 como auxiliar suyos barrio en la Facultad de Ciencias Administrativas. Ahí estuve en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de ahí estoy aquí en las áreas deportivas. Reunirse es un comienzo. Permanecer juntos es un progreso. Trabajar juntos es el éxito. Así nace la idea de postularse como candidato a secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. Bueno, fue una reunión de un grupo de compañeros aquí de la universidad en la cual estábamos buscando la persona ideal para que nos represente en la candidatura del gremio. Entonces, en varias reuniones con los compañeros, con diálogos, se tomó la conclusión de que me apostaban a una persona joven y esa persona era... ...que caía en mi persona. Entonces, desde ese entonces se hizo una campaña, como siempre nosotros le hemos venido haciendo, una campaña limpia, una campaña transparente, hablando solamente de lo que queremos para el bien común de todos los trabajadores de la universidad. Y así fue lo que se ha venido dando hasta ahora, hasta la presente. Las grandes oportunidades para ayudar a los demás rara vez vienen, pero las pequeñas nos rodean todos los días. Bueno, encontré mucha ansiedad de los compañeros por lo que hay una lucha constante desde hace tres años, cuatro años, que no se consolidaba en nuestro primer contrato colectivo. Entonces, fue una tarea muy dura en la que comenzamos el diálogo con las autoridades de la universidad. Ellos nos abrieron las puertas, pero fue una batalla muy dura, ¿no? Pero gracias a Dios, con todo eso que se dio el 20 de diciembre del 2017, se logró el objetivo que fue firmar nuestro primer contrato colectivo. Sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo. Por eso, Juan Carlos es un agradecido por el respaldo que ha tenido de sus compañeros. Hemos logrado, conjuntamente con las autoridades, la adquisición de los uniformes para este año 2018. Hemos también que nos cancelen el retroactivo de los uniformes del 2015, 2016 y 2017. También sobre el seguro de vida, que también lo hemos adquirido por parte de la universidad, en su tope mayor, que es de cuatro dólares por compañero. Nos han cancelado el retroactivo, también del contrato colectivo, en su totalidad. Hemos también logrado a los compañeros que no venían percibiendo el subsidio hace más de un año, año y medio. Entonces, los compañeros ya están percibiendo ese subsidio. ¿Tiene en mente reelegirse en un futuro? Es bueno oxigenar. Es bueno oxigenar cualquier gremio, cualquier organización. Al futuro puede ser que me pueda reelegir de nuevo. Pienso que en estos dos años que nosotros hemos estado acá, en frente de este gremio, hemos hecho las cosas de la mejor manera. Claro que falta mucho por hacer todavía. Entonces, somos una organización todavía muy joven, en lo que se refiere a gremio sindical. Hemos tenido buenos diálogos, buenas conversaciones con los compañeros de la FENASOPE, que lo conforman dos universidades a nivel del país. Entonces, también estamos inmersos en lo que es la Internacional de Servicios Públicos, que es la ISP. Estamos participando en los cursos, en los talleres que ellos hacen, tanto a los dirigentes como a los jóvenes y a las mujeres también de cada organización. Entonces, estamos ahí día a día dándole mejores para el gremio. Unidos permaneceremos de pie. Divididos caeremos. Es el mensaje que nos deja Juan Carlos Mero al finalizar su periodo exitoso. La unión hace la fuerza, así que un mensaje para todos los compañeros es que unámonos para defender todos nuestros derechos y que así, al futuro, nuestras familias tengan un mejor bienestar para cada uno de ustedes. No hay mayor religión que el servicio a los demás. Y trabajar por el bienestar común es el mejor credo. Roberto Castillo, Alfaro TV. En la ULEAM inició el proceso de matriculación ordinaria en las diferentes unidades académicas. Ponga mucha atención aquí los detalles que nos trae Nathalie Reyes. El 26 de septiembre inicia el proceso de matriculación 2018-2 de la Universidad Laica El Uyalfaro de Manaví. Este proceso se realizará en línea a través de la plataforma digital. Los estudiantes ingresarán a través de la dirección www.aulavirtual.edu.es para así elegir las materias a recibir durante el semestre. Además, podrá escoger seminarios y arrastres. Los nuevos estudiantes recibirán la información en sus correos personales. El proceso de matriculación se llevará a cabo según el horario establecido para cada unidad académica, siendo las matrículas ordinarias desde el miércoles 26 de septiembre hasta el miércoles 3 de octubre. Las matrículas extraordinarias del 4 al 10 de octubre. Y las especiales del 11 al 25 de octubre. Una vez finalizada tu matrícula, imprimes el registro de asignatura y lo entregas en la secretaría de tu facultad. Las personas que han perdido la gratuidad deberán revisar la tabla propuesta para el cobro de aranceles y matrículas para cancelar el valor respectivo. Nathalie Reyes, Alfaro TV. Vamos a un corte y al volver nuestra compañera Karen Centeno nos presentará el segmento de entrevista. Inicio de espacio publicitario. Enciende tu música, enciende tu radio. Bienvenidos a Radio Universitaria. Radio Experimental que forma futuros profesionales comunicadores. Radio Universitaria 101.7. Vive la experiencia. Fin de espacio publicitario. A continuación, nuestro compañero Carlos Sedeño mantiene una entrevista con la ingeniera María Belén Muñoz, directora del Departamento de Cultura. Gracias, nos encontramos aquí en los estudios de Alfaro TV para dialogar con la directora del Departamento de Cultura de la Universidad Laica, Eloy Alfaro, de Maravilla, la ingeniera María Belén Muñoz. Han transcurrido, ingeniera, dos años. Gracias por aceptar esta invitación, ante todo. Dos años han transcurrido y ¿qué se ha logrado en ese periodo? Muchísimas gracias por la entrevista. Han sido dos años en los que hemos podido levantar procesos de sistematización cultural para, de una y otra manera, resguardar el trabajo cultural e intercultural que desarrolla el departamento, del cual estoy a cargo, en favor de la comunidad universitaria. ¿Y en ese levantamiento, cuáles son los puntos relevantes? Bueno, nosotros tenemos dentro de este proceso de sistematización intercultural el levantamiento de acuerdos de interculturalidad que determinan cuáles son los objetivos de los proyectos y seminarios que se desarrollan dentro de nuestro plan operativo, como lo mencionaba, en favor de la comunidad estudiantil. ¿Algún seminario relevante, por ejemplo, que ha tenido connotación dentro de los periodos universitarios? Bueno, nosotros todos los proyectos, todos los seminarios están enmarcados en ese objetivo macro de lo que establece el Plan Nacional de Cultura y Buen Vivir. Y de ese modo estamos desarrollando o estamos plasmando ya acuerdos de interculturalidad con cada una de las facultades, avances de socialización en el trayecto durante todo el proceso y la matriz de cumplimiento, que es la parte final, que arroja una matriz de cumplimiento formal en la cual se determina, en este caso, la participación efectiva de las facultades. Con todo este contexto, ¿podemos decir que hoy la cultura ya es parte de la Universidad de Calo del Faro de Manaví? Hemos tenido logros significativos. Yo creo que el hecho de estar dentro del módulo virtual de socioeconomía, dentro de un elemento fundamental que es la interculturalidad, habla del proceso, del avance que hemos tenido. Ya un poco vamos cambiando el imaginario. Antes creíamos que todos los procesos culturales e interculturales tenían que ver netamente a las cuestiones lúdicas. Ahora vemos que es un proceso que tiene que ver con el desarrollo también de posturas de inclusión, que la interculturalidad es bastante amplia y que no solamente queremos ponderar un indicador institucional del cultura y buen vivir, sino que también fundamentar lo que determina el plan nacional. ¿Cuánto ha apoyado esta denominación, embajadores de la cultura, a docentes de las diferentes unidades académicas? Bueno, de cada facultad tenemos dos docentes, generalmente uno o dos. Y lo que permiten estos agregados culturales es que los proyectos tengan una movilidad eficiente, efectiva, dentro de las facultades. Conocemos las múltiples obligaciones que tienen los decanos y era necesario un poco oxigenar el proceso de comprensión y entendimiento sobre los proyectos y para vincularlos de manera efectiva a esos estudiantes era necesario tener aliados. ¿Hay posibilidad que a través de LOCA eso se visibilice, como ahora que acrediten a los docentes que son agregados culturales? Es un paso, es un paso importante y lo hemos venido analizando. De hecho, cada facultad ya va emprendiendo también nuevas iniciativas. Anteriormente, los proyectos y seminarios que en términos de cultura e interculturalidad se desarrollaban en las facultades, pertenecían únicamente a lo que planificábamos dentro del Departamento de Desarrollo y Promoción Cultural. Pero ahora vemos con muchísimo grado que dentro de las facultades hay mucha sinergia y los docentes ahora proponen sus propios proyectos. No solamente están enfocados a los que nosotros dirigimos a través del plan operativo, sino que hay nuevas iniciativas. Y esto también habla de la necesidad de los estudiantes y de la sed cultural que tienen los agregados culturales. Seguimos hablando de cultura, María Belén. En este contexto, por ejemplo, ¿cuál es el evento de cultura en este año 2018 que le ha marcado a usted, como dice, o salió como lo habíamos planificado? La mayor parte de nuestros proyectos se han ejecutado de manera eficiente y han alcanzado el 100% de las expectativas. Claro que hay eventos que son altamente significativos y que de una y otra manera generan un impacto que es gratificante, no solamente en números, sino también en todo lo que repercute el poner un trabajo dentro de la puesta en escena. Ahora tenemos trabajos interesantes. Por ejemplo, estamos ya listos para realizar el lanzamiento de una producción musical, en este caso, con música montuvia. ¿A través del conservatorio? A través de los músicos y particularmente del maestro del área de percusión que dirige el grupo de experimentación de música montuvia manchecana. Y tenemos esa canción, letra, música, todo. Tenemos letras, música y ustedes saben que eso es parte de un proceso de experimentación, de toda una investigación acerca de nuestros ritmos montuvios. Pero que no es una cosa nueva para el conservatorio que tiene ya tantos años de vigencia en la universidad. No, realmente el impacto que genera el departamento, hay cuestiones que sí se pueden medir, pero hay otras que no. El hecho de observar al término de un semestre todo el trabajo de los chicos, el desarrollo de sus habilidades a través de la música, del teatro, de la danza, eso en muchos de los casos no es medible, pero genera impacto. Usted dice la palabra de medición o la palabra medir. ¿Han medido cuánta aceptación tiene de parte la población estudiantil y docente que la cultura no es un pasatiempo sino es un valor agregado académico? Nosotros tenemos en la actualidad 480 estudiantes, prácticamente en todos los que es teatro, danza, cine, oralidad, música y dentro de música se abren un sinnúmero de aristas, el hecho de que tengan oportunidades de acceder a un piano, a un curso de piano, guitarra, en toda la estructura departamental. ¿Universitario o también de personas que no pertenecen a los universitarios? Apenas un 8% del 100% son, en este caso, solicitudes externas, pero nuestra totalidad de estudiantes son universitarios. Y aquí es importante mencionarles que también nosotros tenemos algunos grupos que ya tienen base en todo lo que tiene que ver al área estudiantil universitaria. El grupo Vanguardia, por ejemplo, es un grupo que se proyecta de manera extraordinaria dentro de la ciudad y todos sus integrantes son universitarios de más de seis facultades diferentes. ¿Qué otras proyecciones hay en este segundo periodo, segundo semestre, en cuanto a actividad cultural? Bueno, ahora nos preparamos ya para prácticamente plasmar ya la totalidad de la ejecución de los proyectos del año. Más bien ahora nos proyectamos para el 2019 en todos los proyectos con el mismo enfoque intercultural, con la misma disciplina, la misma constancia, capacitando y más que capacitando, formando a nuevos agregados. ¿A final de año, la Navidad, año nuevo? Sí, queremos hacer un musical. Entonces estamos, y bueno, la parte de tener un musical es también fomentar valores que son importantes dentro de esta época, como la solidaridad, la fraternidad, etc. Y es por eso que estamos ya planificando nuestras actividades de fin de año. Pero más que eso, planificando la responsabilidad del 2019. Y en la parte final, ¿cuál sería su llamado a empoderarse de la parte cultural de las actividades, tanto docentes, administrativos como estudiantes? Bueno, que sumemos, que sumemos y que este diálogo intercultural no sea únicamente de escritorio, de fundamentar en un párrafo lo que podemos hacer o no, sino que sea vivencial, que todos nos comprometamos a tener un ambiente de cultura e interculturalidad universitaria participativa, con mucho más compromiso de sus decanos, de sus agregados culturales, que son los docentes que mencionaba, son los que facilitan la movilidad de los proyectos, y que, por supuesto, exista también la entrega de los estudiantes universitarios. Les invitamos a ser parte de nuestros cursos de formación cultural. A medida que se abre el semestre académico, se abre también el semestre cultural. Ustedes pueden inscribirse totalmente de forma gratuita. Les esperamos. Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Fue la ingeniera María Belén Muñoz, directora del Departamento de Cultura de la Universidad, Laica Loyal Faro, de Manaví. Muchas gracias. Hacemos una nueva pausa y regresamos con nuestro segmento de deportes. Inicio de espacio publicitario. ¡Ey! Ten cuidado con las emociones que desprendes al ver tu partido favorito, ya que esta puede ser el causante de una grave lesión. ¡Cantalo, cantalo, cantalo! ¡Gol! Para poder tratar una fractura, primero debemos mantener a la persona cómoda, recargando en el área lesionada sobre un cojín. Puede aplicar hielo envuelto en tela para combatir la inflamación. Limpia el área con algún antiséptico y para inmovilizar la zona, colocamos un entabrillado. Si se ve que el problema es grave, llame a su médico de confianza. Uno de los accidentes más comunes en el hogar es una quemadura en la cocina. En este caso, una olla de agua hirviendo. ¡No! La olla caliente. ¡Sí, esa! Inconvenientemente, la olla estaba muy caliente y a nuestra protagonista una quemadura le dejó a la vista. ¡Pero tranquilos! En estos casos debemos aplicar agua fría alrededor de la herida, evitando que se siga quemando. Eso disminuye el dolor y la inflamación. Luego desinfectaremos la zona con mucho cuidado. Secamos suavemente y lo vendamos, cubriendo toda la zona afectada. ¡Ay, pero qué dulce que es la vida! Nada como unos buenos chocolates para un momento feliz. Pero ten cuidado con la gula, que todo nos ataca en un momento, ya que puede sufrir un terrible atragamiento. Primero, Marco se coloca detrás de Cindy, abriendo las piernas, formando una especie de trípode. Dos, Marco cierra la mano más fuerte en un puño, envolviéndola con la otra. Tres, Marco estira con las manos, apretando el abdomen de Cindy. Fin de espacio publicitario. Los docentes de la OLEAN se alistan para intervenir en juegos nacionales, universitarios e en Milagro. Pero claro, solo irán los mejores. Veamos la siguiente nota. Un aproximado de 80 docentes de la OLEAN realicen entrenamiento en el estadio universitario para participar en los juegos nacionales que se llevarán a cabo en la Universidad Estatal de Milagro, provincia del Guaya, del 18 al 20 de octubre del presente año. Pablo Barreiro, presidente de APO, expresa que llevan un mes de entrenamiento dirigido por el técnico Telmo Hidalgo, el mismo que seleccionará a los mejores docentes que representarán a la institución. Tantas disciplinas que están programadas en fútbol, para lo cual nos estamos preparando aquí diariamente, llevamos aproximadamente un mes. Walter García manifiesta que las universidades agremiadas por la Federación Nacional de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, cada dos años realizan los juegos nacionales alternando las sedes, que son en la costa y en la sierra. Cabe recalcar que este año es en la Universidad Estatal de Milagro, provincia del Guaya, donde participarán en varias disciplinas. En esta league nos toca en milagro, porque un año se hace en la costa, otro año se hace en la sierra, en este caso nos toca en milagro. Vamos a ir en fútbol con dos categorías, con docentes de 25 a 35 y de 36 a 48 en una categoría. Y en la Supermaster que es de 49 en adelante. El grupo se encuentra motivado anímicamente, esperando llegar en buenas condiciones para la participación en los Juegos Nacionales, así lo resalta Telmo Hidalgo, entrenador de la olea. En este campeonato aspiramos nosotros a lograr a quedar ser campeón, que es uno de los objetivos de este grupo, pero tiene mucho que ver con la parte física de cada uno de los jugadores que lleguen a buen punto. Los seleccionados, Washington García y Ricardo Castillo, explican que el trabajo de entrenamiento ha sido muy intenso para estar en óptimas condiciones y así dejar en alto el nombre de la olea. Realmente estamos todos animados y hay una preselección donde todo el mundo quiere, sea que esté partícipe o no esté en este caso seleccionado, están todos anímicos. Pues muy motivados, creemos que tenemos un buen equipo y que vamos a dar pelea en el campeonato. Carlos Sedeño, Alfaro TV El Departamento de Cultura sigue proyectándose en su fortalecimiento institucional y con ello en la sociedad en general. En este sentido da todo su apoyo a nuestros talentos. Veamos la siguiente nota. Con una rueda de prensa la ingeniera María Belén Muñoz, directora del Departamento de Cultura de la ULEAM, dio a conocer la participación de nuestra alma mater junto a la Universidad de Saberes Ancestrales en la primera feria campesina, en la cual recalcó aspectos importantes de valores y principios con la madre tierra. Es importante reconocer que nuestra institución, nuestra alma mater, viene respaldando esta iniciativa para ponderar el ejercicio y la formación de valores, de principios éticos con nuestra naturaleza, con nuestra madre tierra y por ende, obviamente, con el respeto a nuestra identidad y a los saberes ancestrales. Por su parte, Carlos V, promotor cultural de la ULEAM, dio a conocer más aspectos sobre la feria campesina, realizada en las instalaciones del Departamento de Cultura. Nosotros vamos a exponer productos como jabón prieto, jabón de glicerina, dulces de zapallo, la sal marina. Bueno, estos son varios de los productos que tenemos, incluso se han unido gente que es amiga nuestra del Colectivo Agroecológico Nacional, donde van a traer fruta seca, secada naturalmente por el sol y fruta confitada secada por el sol. Otro aspecto que sobresalió en dicha rueda de prensa fue el orgullo de presentar Un Minuto de Vida, una película 100% manavita. Así lo manifestó María Belén Muñoz. Estamos honrosos, felices, contentos de ver los logros del cine manavita. Como les decía, nos sentimos honrados porque este momento no es la excepción. Tenemos aquí, en esta mesa, a uno de los cineastas, directores de cine manavita más importantes. Nixon Chalacamá, productor y actor manavita, creador de la película Un Minuto de Vida, tiene muchas expectativas para esta producción. Que con esta producción que hemos hecho, queremos llegar no solamente acá en Ecuador, sino que también fuera del Ecuador y formar, formar escuela acá, eso es lo que yo ando buscando, que hayan escuelas gratis para los jóvenes que salen de la universidad. La película ya está expuesta en carteleras de Cinex y Supercines, desde el viernes 28 de septiembre, la cual tendrá un mes en cartelera. Apoyar al talento manavita es motivar a más artistas a concretar sus sueños. Natalí Reyes, Alfaro TV. Recuerden, somos una universidad incluyente. Y aquí me despido, será para una próxima oportunidad. Regresamos con nuestra compañera Romila. Los docentes de la Facultad Ciencias de la Comunicación se capacitan permanentemente en los procesos a cumplir. Para ello, mantuvieron una semana de actualización a fin de estar al tanto de cada una de las instancias y comisiones existentes. La Facultad Ciencias de la Comunicación, dirigida por el decano doctor Carlos Intriago, inaugura la Semana de Capacitación de Prácticas Docentes, la misma que desarrolla una agenda de preparación didáctica y académica para la implementación del sílabo. Este seminario-taller tendrá la intervención de la presidenta de la Comisión Académica, la doctora Rocío Saltos, junto a los docentes Magíster Javier Cedeño, Magíster Julio César García y los coordinadores de las tres carreras. Nosotros, junto con el decanato que lo preside el doctor Carlos Intriago, estamos desarrollando una agenda que implica la preparación para el desarrollo de la práctica docente del segundo semestre de este año 2018. Vamos a ver algunos aspectos importantes desde el contexto legal en el que se desarrolla la práctica docente, luego vamos a ver algunos elementos que se han adicionado en el PEA y en el sílabo de cada asignatura que tienen las tres carreras de la facultad. La semana concluirá con el abordaje del perfil digital del docente universitario. Paola Tituáñan, Alfaro TV. Ayudar debe ser una condición humana permanente. Desde la Cátedra de Ética, estudiantes de Relaciones Públicas se humanizan compartiendo con los que carecen de cosas materiales, pero que con su espíritu nos dan una cátedra de estoicismo. Nos encontramos en el sector Terra Nostra y hemos llegado a este punto por un caso en particular. Gracias a una amistad, conocimos a la familia Rodríguez, quienes lamentablemente viven en condiciones de extrema pobreza. Nos presentamos y muy amables nos recibieron. Compartimos la mañana y nos contaron un poco de su historia. Junto a ellos viven dos de sus nietas y un hijo con discapacidad intelectual. El señor Rodríguez es el encargado de llevar el sustento al hogar y lo hace mediante la recolección de botellas de plástico, obteniendo de entre 3 a 5 dólares diarios, de donde saca para sus medicamentos, la comida y en lo que pueda ayudarles a sus nietas. Lamentablemente las acciones del señor Rodríguez se ven limitadas, puesto que padece de problemas del corazón y hace poco pasó por un derrame, como consecuencia de este, sufre de dolores muy fuertes en la mitad de su cuerpo y en especial en su pierna derecha. La señora Rodríguez, en cambio, tiene problemas en sus rodillas, lo que le impide caminar con normalidad. En nuestra convivencia pudimos observar las condiciones de vida tan humildes en las que viven. Quisimos ayudar en algo, fue entonces cuando decidimos prepararles el almuerzo. Mientras estábamos preparando la comida, fue muy grato darnos cuenta de lo alegre que estaban por nuestra visita. El señor Rodríguez comentó que ambos tienen familia, pero que aún conociendo las condiciones en las que viven, ni siquiera los visitan. Incluso indicó que por esta situación, él piensa que su esposa se siente cada vez más enferma. En el lapso de tiempo que dedicamos haciéndoles el almuerzo, fue muy doloroso ver que ellos no tenían casi nada para alimentarse, ya que tuvimos que comprar las cosas casi desde cero. Es más, no cuentan ni con una nevera. Y es allí cuando entendimos la alegría de la señora Rodríguez, porque al llegar no ingresamos con las manos vacías, y ahora sabemos que por lo menos esta semana sí tendrán con qué alimentarse. Entendemos que no es suficiente, pero nuestra ayuda no acaba allí, ya que decidimos ir cada mes y aportar con nuestro granito de arena. Además de eso, colaborar con la ayuda que sea necesaria para que puedan recibir el bono solidario, y así mejorar en algo su calidad de vida. Nos vamos con la satisfacción de ayudar a quien más nos necesita. Y la señora Rodríguez se despide con una gran... Con la convicción de siempre y la vocación que nos identifica, llegamos a la parte final de Alfaro TV, que se produce desde la Facultad Ciencias de la Comunicación. No se olviden de seguir nuestras cuentas oficiales de redes sociales que aparecen en la pantalla. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!